El mundo rural necesita de las mismas oportunidades que el mundo urbano y la Fundación Yehudi Menuhi a través del programa Emocionarte nos ayuda a buscar ese objetivo de que la cultura, el arte, la música llegue en igualdad de condiciones a los chicos y chicas del mundo rural. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.